La Palabra de Dios 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 la segunda parte de la tribulación, los últimos tres años y medio de la septuagésima semana de Daniel. Entonces, los primeros seis sellos presentan los eventos de la primera mitad de la septuagésima semana, pero el séptimo sello empieza la segunda mitad, como decíamos, consta de las siete trompetas. Ahora, parece que los juicios de los primeros seis sellos caen deliberadamente uno tras otro, más o menos esparcidos por los primeros tres años y medio, la primera mitad de la tribulación. Específicamente, el capítulo empieza con el caballo blanco y su jinete, quien es el dirigente político, imitación satánica de la futura venida del Mesías. Enseguida, el caballo bermejo le fue dado poder de quitar de la tierra la paz, o sea, el caballo de guerra 6, 3 y 4. Después, el caballo negro, el hambre y la inflación galopante. Y el último caballo, el amarillo, la muerte general con mucha destrucción. El quinto sello enfoca a los mártires del período de la tribulación. Y el sexto sello, la anarquía, le facilitará la memoria del estudiante, notando que los primeros seis sellos se encuentran en capítulo 6 de Apocalipsis. Habíamos dicho que el capítulo 7 es un paréntesis. Se entiende así porque su contenido es parentético a la cronología o la marcha del programa divino de juicio, una especie de interrupción literaria con detalles importantes que contribuyen al entendimiento del libro de Apocalipsis. El punto de vista divino del capítulo se presenta en dos diferentes aspectos. El primero es retrospectivo, una mirada para atrás que incluye la obra de evangelización hecha por aquellos 144 mil judíos sellados durante ese tiempo de aflicción. El otro aspecto es el eventual, o sea, una mirada hacia adelante. Contempla una escena milenaria, un cuadro de los santos redimidos durante el período de la tribulación siempre, por la gracia de Dios y mediante la fe personal, 7, 9 a 17. El séptimo sello, con sus siete trompetas, continúa el programa de juicio. Y en los labios de siete ángeles trae una serie de juicios rápidos, dramáticos y terriblemente dañinos. Una tercera parte de la vegetación de la tierra estará destruida y, por ende, morirán los seres humanos que dependerían de esa vegetación. Trastornos dejarán una tercera parte de los seres humanos muertos. Catástrofes que afectarán el sol y la luna, dejándoles a los seres humanos sufrir como bajo las plagas en Egipto. Y luego, las tres trompetas de Ailes, con su niebla venenosa y langostas del mismo carácter, preparadas para dañar a los que no tendrán el sello de Dios, 9, 1 a 12. Más el intento de Satanás de acabar con Israel, 13 a 21, con lo que parece ser el final gran asalto contra la Tierra Santa. Como en la discusión de los sellos hay un paréntesis, también lo hay aquí entre las trompetas. En el presente, 10, 1 a 11, 14, se agrega detalles que demuestran el carácter del juicio de Dios. El Hijo de Dios aquí está representado por la frase, ángel fuerte, porque un ángel era un mensajero que siempre hacía la voluntad de Dios. Pero, ningún ángel sea descrito como ese en 10, 1, con arruiris sobre su cabeza y su rostro, será como el sol y sus pies como columnas de fuego. El contenido del librito en las manos de semejante mensajero es la base que Cristo, el administrador o ejecutor del juicio, empleará para juzgar. Es dulzura en la boca por los fines que logrará ese juicio cumpliendo el plan de Dios. Es amargura en el vientre, por todo lo que involucrará su ejecución. 19. El simbolismo de 11, 1 a 13, es el mismo que empleó el profeta Zacarías en el Antiguo Testamento. Tenemos a la vista el templo milenario, el mismo descrito por otro profeta del Antiguo Testamento. Ezequiel, en los capítulos 40 a 48. No se sabe con certeza la identidad de los dos testigos, pero es obvio que tendrán un ministerio por el nombramiento y el poder de Dios. Y daré a mis dos testigos que profeticen por mil doscientos setenta días. 11, 3. Cumplirán su ministerio, pero a costo de sus vidas. Cuando haya acabado su testimonio, la bestia que subió del abismo nos matará en 11, 7. Pero, fueron resucitados de la muerte, después de tres días y medio, para subir al cielo en una nube. 11, 12. La séptima trompeta anuncia la consumación del programa de Dios prometido a Israel hace tantos años. El cumplimiento de Salmo 12 es, pero yo he puesto mi rey sobre Sion, mi santo monte. Es así que, cronológicamente, la séptima trompeta nos lleva al reino mesiánico. Pero el libro de Apocalipsis tiene muchos detalles más que ofrecer. Del capítulo 12 al capítulo 14, viene una serie de profecías explicativas, una presentación de algunos de los actores importantes en el desarrollo de la tribulación. En 12, 1, la mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de doce estrellas. Ella ha evocado un montón de ideas y herejías. Juan no está repasando historias, sino dando profecía. La mujer es Israel, y al cuadro presenta a esa nación, esperando la regeneración, 12, 1 a 6. De ahí, sigue lo de la guerra contra el dragón, Satanás, y el intento de ese gran enemigo de erradicar a Israel, 12, 7 a 17. En 13, vemos a las dos bestias, el que sube del mar, o sea, el jefe político y el de la tierra, el jefe religioso, ambos instrumentos de Satanás. En contraste, el capítulo 14, vuelve a tocar lo de los 144.000 judíos, testigos de Dios, sellados, cantando ante el trono milenario, 14, 3. El capítulo termina con los juicios contra el sistema de la bestia, cuando el Hijo del Hombre, Cristo, ejerce su derecho de juzgar, 6 a 20. Los capítulos de 15 a 18 pintan el cuadro de una serie de juicios climatéricos afines de la tribulación. En la introducción, 1 a 8, vemos la adoración por la consumación del plan de Dios y la preparación por los juicios venideros. Los juicios en sí se representan por una serie de copas derramadas sobre diferentes elementos demográficos y geográficos. Por ejemplo, contra la gente que tiene la marca de la bestia, versículo 2, contra el mar, los ríos y las fuentes en 3 a 7, contra el sol en 8 y 9, contra el sistema de la bestia en 10 a 11, contra el río Éufrates, abriendo el camino para la marcha de los ejércitos de la bestia, contra los seres humanos caerán relámpagos, voces, truenos, un gran temblor de tierra y del cielo, sobre los hombres un enorme granizo, 18 a 20. Capítulo 17, trata de la mujer sentada sobre una bestia, versículo 3, la persecución que ella perpetraba, su relación con la bestia y su destrucción. El cuadro es de un extenso sistema de religión falsa, amalgamación de todas las falsas religiones, incluyendo el romanismo, un sistema íntimamente asociado con la bestia y la religión dominante durante los primeros tres años y medio de la tribulación. El capítulo 18 describe la gran Babilonia. Los capítulos 17 y 18 están relacionados indivisiblemente, puesto que revelan del juicio divino sobre Roma en su aspecto religioso y su aspecto político, lo que en sí creó caos político y económico. ¡Ay! ¡Ay de la gran ciudad de Babilonia! ¡La ciudad fuerte! Porque en una hora vino tu juicio, 18 a 10. Las visiones finales de Juan están en capítulos 19 y 1 a 22, 5, contando primero del regocijo por el juicio completado y la victoria ganada. Después de eso, oí una gran voz de gran multitud en el cielo que decía, Aleluya, salvación y honra y gloria y poder son del Señor Dios nuestro, porque sus juicios son verdaderos y justos, 19, 1 y 2. Se tiene que notar que Dios es tan digno de alabanza por su gran sabiduría y justicia en administrar los juicios como lo es por su gran amor. Sigue el relato de la segunda venida de Cristo, notando su derecho de reinar con su novia, la iglesia a su lado, 11 a 16. El final juicio de esta sección, y uno absolutamente necesario, es el de la batalla contra Satanás y los suyos, la bestia y el falso profeta, los dos echados en el lago de fuego, y Satanás encadenado. Capítulo 19, 17 a 23. El reinado de Cristo es literal. El trono de David es literal. Los mil años también son literales. La resurrección de los santos es literal. La frase en 25, esta es la primera resurrección, no se refiere al primero en tiempo, sino a la primera clase de resurrección, o sea, la resurrección a vida. Primero de Corintios, capítulo 15, versículos 23 y 24, nos comunican de las tres fases de la resurrección a vida. Primero, Cristo las primicias. Luego, los que son de Cristo en su venida. Y finalmente, luego el fin, es decir, el fin del programa de resurrección a vida. Todavía habrá otra prueba cuando Satanás estará desatado después de los mil años, versículo 7. Pero, su destrucción final en el lago de fuego es segura, en 20 y 10. Y luego el juicio final de los incrédulos ante el gran trono blanco, capítulo 20, 11 a 15. La última visión, 21 a 22, 5, concierne el estado eterno y en especial la nueva Jerusalén, morada de Dios y la de la novia del Cordero. Descrita en toda su belleza, empleando los objetos que el ser humano considera de sumo valor material, pero enfocando aún más la presencia y las características de Dios. Y no vi templo, porque el Señor, Dios Todopoderoso, es el templo de ella y el Cordero. La ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna, que brillan en ella, porque la gloria de Dios la ilumina. Y el Cordero es su lumbrera, 21, 22 y 23. Y todavía hay otra invitación, la de tomar del agua de la vida gratuitamente, 22, 17. Con la promesa del Señor, ciertamente, vengo en breve, 22, 20. Termina el libro y el Nuevo Testamento con la respuesta. Amén. Si, ven Señor Jesús, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Hemos terminado nuestro estudio con el Dr. Alberto Plath por hoy. Ojalá esté disfrutando de los detalles interesantes que él nos presenta en cada lección. Estudie sus notas y lea los pasajes mencionados una vez más como repaso. Amén. 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 Gracias por ver el video.